Madrecita Y otra vez ha vuelto a delinquir Y ha caído hasta el fondo del vicio Y no pienso que pueda salir De ese tan inmenso precipicio Hace tiempo de que yo mi pueblo Prometiendo mil cosas a todos Y hoy que quiero con ellos volver Hoy me encuentro nadando entre lodo Solo Dios me puede comprender El cariño que siento por todos Un cobarde tan solo un cobarde Que no siente deseos de vivir Pues la pena que traigo es tan grande Que a la Virgen le pido por ir A evitarle la pena a mis padres Y mirarlos llorando por ir Hace tiempo dejé yo mi pueblo Prometiendo mil cosas a todos Y hoy que quiero con ellos volver Hoy me encuentro nadando entre lodo Solo Dios me puede comprender El cariño que siento por todos Un cobarde tan solo un cobarde Que no siente deseos de vivir Pues la pena que traigo es tan grande Que a la Virgen le pido por ir A evitarle la pena a mis padres Y mirarlos llorando por mi